Un recuerdo vigente dos siglos después de su muerte. Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, es el protagonista de dos exposiciones en París. Las hermanas de Napoleón en el Museo Marmotin Monnet y Josefina y Napoleón la Casa de la Calle de la Victoria muestran los aspectos más personales de su vida. La relación con sus hermanas y la casa donde vivió junto a su esposa. Allí recibieron durante los primeros años de matrimonio hacia 1796, pero fue derruida en 1857. La exposición reconstruye parte de la vivienda a través de planos y algunos de sus muebles. De estilo neoclásico, su interior se organizaba en torno a un gran salón y estaba decorada siguiendo las últimas tendencias, con murales en las paredes y muebles de caoba y ébano. La segunda muestra habla de Elisa, Paulina y Carolina Bonaparte, hermanas del militar que conquistaron a través de la cultura las cortes de Florencia, Roma y Nápoles. Se recrea su vida en 140 obras entre cuadros de esculturas, muebles y joyas. Estas reflejan la pasión por el arte y el lujo que caracterizó a las hermanas Bonaparte y princesas de Italia.